Este sujeto es un peligroso delincuente que entraba y salía de la cárcel como Pedro por su casa. Luis Vargas acompañó a la policía a un paciente en seguimiento para capturarlo. Lo lograron capturar. Lo indignante es que continúa libre, como para no creerlo. Veamos. Su nombre debería irradiar paz y espiritualidad. Sin embargo, Jesús de los Ángeles lo que realmente proyecta es horror y miedo. Aún mantiene aquel estilo deportivo que lo caracterizó cuando jugaba fútbol en las ligas distritales del Cercado de Lima. Borra roja, polo naranja, short plomo y unas buenas zapatillas de marca. Al costado contra la pared, ve pasar los vehículos buscando cuál de todos tiene la ventana abajo. El pasajero está distraído o qué auto lleva valiosa mercadería. Estar parado al parecer no le ofrece una buena visión, así que Jesús de los Ángeles decide acercarse un poco más. Su metro ochenta y tres de estatura no pasa para nada desapercibido. Camina entre los vehículos, observa a todos lados para asegurarse que nadie lo sigue. Cuando el terreno está limpio, elegido el carro empieza a correr directo al copiloto. La mano del delincuente ingresa por la ventana para llevarse su cartera. Se va corriendo con esas zapatillas de marca y suelo especial para correr. Esas que le ayudan a tener un trote más ligero, a escapar y esconderse. Le hemos estado siguiendo, le hemos hecho la observación, vigilancia y seguimiento en todo momento. ¿Por qué esta persona tiene muchas denuncias? ¿Tienes antecedentes o tienes antecedentes por robo? Estaba preso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preso? Por robo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Robo grabado? Ya. Solo o acompañado, no importa la hora o el día, este angelito sale otra vez a buscar a quien robar. Esta vez viste gorra negra, polo gris y short plomo, pero calza las mismas zapatillas. Aquellas que, a lo Usain Bolt, lo convierten en un rayo a la hora de escapar. El de Polo Blanco, conocido como El Narizón, cierra el paso a este adolescente. Lo que el joven vivirá a continuación, lo hará pensar que ha ingresado al mismísimo infierno. El narizón lo coge de los brazos, el joven intenta escapar, lucha por salvarse. Y allí aparece Jesús de los Ángeles con toda su maldad. Abusivo, cobarde, cogotea al pobre muchacho. El joven, a punto de perder la conciencia, es bolsicado por narizón. Celular, billetera, reloj, todo vale para estos delincuentes. Jesús de los Ángeles voltea y se asegura que nadie los está observando. Los segundos en este infierno, para el joven, parecen interminables. Miren cómo huyen con sus pertenencias. Este sujeto de 28 años, con nombre bíblico, es para la policía un despiadado delincuente. Estamos hablando de una persona que es un modus operandi, que por lo fácil en banda operan en todo lo que es Grau, con Amazonas y en todo el distrito del cercado. Jesús de los Ángeles, Segovia Castañeda, o Caracha, posee todo un rosario de antecedentes. Un abundante legajo criminal, que lo ha llevado a salir y entrar incontables veces de las cárceles. Poner la cara de yo no fui no le sirve de nada. Caracha no es ningún santo. De este delincuente, que no tenía piedad de mujeres, porque asaltaba mujeres, con la modalidad del cogoteo, arrebato, rompía lunas, en la modalidad del bujiazo, aprovechando los vehículos que están estacionados en la luz roja, para poder sustraer con extrema violencia a las personas las pertenencias que tenían ahí. Y allí va de nuevo. Esta vez Jesús de los Ángeles, o Caracha, lleva una polera y gorra negra. Espera del otro lado de la pista. El personal que dirige las cámaras de la Municipalidad de Lima lo ha visto. Saben que algo va a pasar. Esta vez el objetivo es una mujer de polo negro. Caracha corre hacia la víctima y le arrancha su cartera. Junto a él, los otros sujetos que lo rodean tratan de cubrirlo. La mujer no puede impedir que le quiten su cartera. Luchar es imposible, arriesgado. ¿Por qué con todos los antecedentes tan violentos que tiene este sujeto, tiene antecedentes por robo agravado, hurto agravado, tráfico, ulicios de drogas, violación? Este sujeto está en las calles. Sus vecinos aseguran que de niño tenía un talento innato. Fondó con el balón que se iba diluyendo conforme crecía. Caracha ya no juega más en las canchas de fútbol. Ahora sus mejores jugadas las hace en el campo del crimen. Le hemos hecho un seguimiento a base de las cámaras proporcionadas por la Municipalidad de Lima y aparte hay bastantes denuncias de personas que este fulano le arrebata los celulares y sobre todo mujeres. Caracha con su compinche El Narizón. No pierden de vista los vehículos. Esta vez Jesús de Los Ángeles da indicaciones. Él se quedará de campana y El Narizón será quien asalde. Hay movimiento. Todo indica que ya eligieron su objetivo. La misma táctica, la misma modalidad. Narizón empieza a correr. Con la mano izquierda abre el seguro y con la derecha la puerta trasera. Sin dudarlo va directo a la cartera. Una vez más ganaron. Una vez más la víctima. Fue una mujer. Toda esta zona era su territorio donde él cometía los actos delictivos. Muchas veces Jesús de Los Ángeles quiere pasar desapercibido. Cuando la plaza no está buena, se saca la ropa de choreo y se dedica a cachinear. Ahí vive, ¿sabes visto? No, no, no. Ah. Ahí está. Caracha. Algunos días Caracha también se mostraba como personal de seguridad de la cuadra. Para que sea más creíble y legal su trabajo, utilizaba un chaleco azul con el nombre de la comisaría de Apolo en la espalda. De esta forma trataba de ocultar lo que realmente hacía. Así que en estos momentos ha sido identificado, firmado, está con chaleco azul, con logotipo de la comisaría de Apolo, de participación ciudadana. Es una persona muy peligrosa, muy posible que podemos encontrarlo con arma de fuego o cuchillo. Carachita estaba acercado. Al fin su reinado en la avenida Grau se terminaría para siempre. De seguridad se nos vino. Un grupo especial de la Divincri Centro y personal encubierto de la Municipalidad de Lima estaban preparados para dar el golpe final. ¡Sue, sube, sube, sube! ¡Dale! ¡Sue, sube, sube! ¡Ah, tú eres el que para chorreado, peñe el trago con camarra! ¿O no? Ya ha pesado, ¿sí o no? ¿Y tu causa en Narizón dónde está? Narizón. ¿Quiere que te metes el pelo en el video? ¿Ah? ¿Quiere que te metes el pelo en el video? ¡Ch***! La última cartera que te llevaste. ¿Por qué? ¡Ah, sabe! ¡Ah, ya! Sí, todo lo consentente vamos a coordinar con la fiscal, vamos a comunicarle a la fiscal su detención para coordinar y estos delincuentes que están a margen de la ley para que de una vez permanezcan muy detenidos. Miren lo nervioso. Mansito ya no muestra agresividad. Ahora él tiene miedo. ¡Abrantar el cabezanero! ¿Ya ya no robas? ¿Eres chico bueno? Tranquilo. Tranquilo. Tengo cuatro hijos, tengo un confrándole a comunicarle. Está robando, te paras metido en la quinta donde para en la quinta, él en esa quinta donde para fumando. En el 2008 ingresó por primera vez al Urigancho. Han pasado nueve años y Jesús de los Ángeles sigue pecando. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque hoy, Domingo de Resurrección, aún continúa en libertad. Bueno, es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando un delincuente es capturado, cuando no hay denuncia de por medio, el fiscal no tiene las herramientas y el juez tampoco.